En Colombia hubo al menos 987 violaciones al derecho internacional humanitario el año pasado. Este balance fue presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y revela un recrudecimiento de la violencia pese al Acuerdo de Paz firmado en 2016. El delegado aseguró que sigue la alerta pues en el país y en esta región continúan ocurriendo incidentes con las llamadas minas antipersona. La población civil todavía sigue sufriendo las peores consecuencias del conflicto armado. Hemos visto un incremento de las víctimas de personas por artefactos explosivos y minas antipersonales. De hecho el año pasado a nivel nacional se documentaron más de 350 víctimas lo que quiere decir que prácticamente una víctima al día está ocurriendo en Colombia. De todas estas un 20% son 70 víctimas se dieron entre Cauca y Nariño y estamos viendo con mucha preocupación como en estos primeros dos meses de este año 2020 ya hemos contabilizado 25 y todas ellas civiles. El CICR también tiene documentado la forma en que los grupos armados ilegales continúan obligando a la población a abandonar sus territorios. De hecho hemos visto como un 40% de estos desplazamientos se han dado entre Valle, Cauca y Nariño. Así que es una problemática que tenemos muy presente en nuestra región. La desaparición forzada sigue siendo un acto de guerra. El año pasado los equipos del CICR a nivel nacional, y es una problemática que hemos identificado en todas las regiones no te puedo decir una en específico, pero se documentaron más de 90 casos. Los ataques a la misión médica superaron el año pasado los 200 casos. De hecho un 30% de esas agresiones se dieron entre el Valle y Nariño. Así que es algo que tenemos muy presente. Si además pensamos que donde se están dando esas agresiones son zonas rurales donde muchas veces estos puestos de salud no tienen las condiciones, si juntamos todo esto realmente esta situación tiene un impacto enorme en cómo el personal sanitario de estas regiones pueden realizar su trabajo, que es salvar vidas. Desde Cali, la delegación del CICR continuará buscando acercamientos con los grupos armados para persuadirlos a que respeten los derechos humanos. Los grupos armados que están presentes en el país, para ellos no es una opción, es una obligación respetar el derecho internacional humanitario. Y entre ello es dejar aparte a la población civil de todos los enfrentamientos.